Ya se nos casó en Vuitlacoche Hoy se casó en Vuitlacoche Jópez y Somero, compadre Jópez, Jópez La bola la celebraban en la selva de Coyote La bola la celebraban en la selva de Coyote Estaban los guapolantes, cantando bien cesantes Estaban bien borrachantes, cuando llegó el decolante Cuando llegó el decolante, cantando en el selva de Coyote Hoy se casó en Vuitlacoche Con una raca famosa y la boda la celebraban Allá por la rumorosa y la boda la celebraban Allá por la rumorosa Acuérdate, chacalos Acuérdate de no robar Hasta cuinta Ya estaban en el estrado cuando llegó el decolante Gritaban en el estrado cuando llegó el decolante Pidiéndoles un galfarro Pidiéndoles un galfarro y rogado pero comprado Comprado con su dinero Hasta seguido, hasta seguido el sombrero Hasta seguido el sombrero Y dijo a sus compañeros Hoy se casó en Vuitlacoche Hoy se casó en Vuitlacoche Hoy se casó en Vuitlacoche Cómo no los invitaron varios de los amos muy buenos Cómo no los invitaron varios de los amos muy buenos Cómo no los invitaron varios de los amos muy buenos Abajo del puentecito, a ver mejor el camino Arriba de las pirotas estaban unas ruilotas Estaban unas ruilotas, estaban unas ruilotas Con unas ruilotas famosas Con unas ruilotas famosas Y las bodas las celebraban Allá por las rumorosas Y las bodas las celebraban Allá por las rumorosas Viva México 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 Ay, ay, ay Y ahí me va por el mío El médico Morales El médico Eso, chaparrita, eso Arriba la chaparrita Soy de Merito Guerrero Donde se nos queda sola Imagina que ha de chola Y yo no traiga marido Para no ser un prometido Cuando la anda y a panzona Ay, ay, ay Y ahí me va por vos Por vos te borran yo vengo Que me siga la tambora Que me toque en el querite Las cosas niño perdido Y para el mío el corito Pa' que le amo le brito Ay, ay, ay Y ahí me va por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todo pensé en el negro El negro pero con suerte Porque si me la sombra Yo no me derrago a la muerte Ay, ay, ay Y ahí me va por vos Por vos te borran yo vengo Que me siga la tambora Que me toque en el querite Que me siga la tambora Y ahí me va por vos Y ahí me va por vos Y ahí me va por vos Ay, peñero Pónganse las botas Y sombreran compadres Porque ya llegó El sol El sol De la rabia dice Ay, güey La banda, la banda, la banda ¡Ey! 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 ¡Esto no es carne asada! ¡Esto no es carne asada! ¡Ey! 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 ¡Esto es a Winnie! Y esta va para todas las muchachones Que trajeron su vestido bonito Y su peinado bien bonito viene acá Marca Oti ¡Ey! 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 Chalé, 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 mujeres Y hoy ven A ver chamacas ¿Por qué hasta ahorita vienen a bailar?